Hola gente, bienvenidos a un nuevo tutorial del proyecto Ukepop. En este tutorial vamos a ver cómo acompañar la canción Bailando con tu Sombra, mi versión. Para comenzar es importante que ustedes sepan que esta canción tiene 5 acordes que a continuación les voy a mostrar. El primer acorde que vamos a ver es Re menor o D menor. Esto comienza así, ponemos un dedo en la segunda cuerda en el primer traste, el segundo dedo lo vamos a poner en la cuarta en el segundo traste y el tercer dedo en la tercera cuerda en el segundo traste. El segundo acorde que vamos a ver es Do o C y este es un acorde muy sencillo, va con este dedo o este dedo en la primera cuerda en el tercer traste y suena así. El tercer acorde que vamos a ver es Si bemol o B bemol. Esto es así. Segunda cuerda en el primer traste, tercera cuerda en el segundo traste y cuarta cuerda en el tercer traste. Queda con esta forma que parece como una escalerita. Este es Si bemol. El cuarto y penúltimo acorde es Fa o F y es segunda cuerda en el primer traste y cuarta cuerda en el segundo traste. Y suena así. El último acorde que recién aparece en el estribillo es La7 o A7 y es solamente poniendo este dedo en el primer traste de la tercera cuerda. Para acompañar las estrofas vamos a hacer el siguiente arpegio. Pulgar en la cuarta cuerda, índice en la tercera y el dedo medio en la segunda cuerda. Lo voy a repetir un poquito más lento. Como verán, el primer golpe es un poco más largo, dura un poco más. Y está más acentuado. Una variación que vamos a poder hacer es agregando el dedo anular en la primer cuerda y tocándolo junto con el medio. Esto sería así. Pulgar, índice y medio y anular juntos. Así es como lo toqué yo originalmente pero tienen estas dos opciones tocarlo sin el anular o con el anular dependiendo de cómo les quede más cómodo. Tengan en cuenta que este acompañamiento les puede servir no solo para esta canción sino para cualquier guayno o carnavalito que quieran tocar. Ahora sí, vamos a ver los acordes de la primera estrofa. Empezamos con Re menor hacemos cuatro arpegios hasta pasar a Do mayor. Pasamos a Do cuatro también ahora a Si bemol cuatro cuatro de Fa y repetimos esto Re menor Do Do Si bemol Fa Ahora para que se ubiquen la voy a cantar encima ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos y dejábamos caer Esto que sigue también pertenece a la estrofa y es Dos de Do Dos de Si bemol y cuatro de Fa Y otra vez Dos de Do Dos de Si bemol y cuatro de Fa Perdón Esto suena así Sobre los techos de Si Lluvia de otoño en abril Bien Ahora vamos a ver el acompañamiento del estribillo Vamos a ver el rasgueo que también es de carnavalito o guayno que les va a poder servir para tocar otras canciones también Recuerden vamos a diferenciar la mano del pulgar Esto va a ser así Vamos a hacer un golpe con la mano para abajo que es el primer golpe y tiene que ser acentuado Así que si le pegan un poco no le tengan susto al instrumento que no se va a romper ni nada Después vamos a hacer con el pulgar hacia abajo y después con el pulgar hacia arriba Esos son los tres golpes de este rasgueo que es bastante cortito Los movimientos son así Ahora les voy a agregar el ritmo El estribillo se toca de esta manera Ponemos La7 y comenzamos Cuatro rasgueos de La7 Re menor Cuatro también La7 Cuatro rasgueos Cuatro rasgueos de Re menor Si bemol Cuatro también Cuatro de Fa Cuatro de Si bemol Y cuatro de La7 Ahora para que se ubiquen les voy a cantar El estribillo Tengo esa nostalgia De domingo por llover De guitarra rota Y oxidado carrusel Ay, al venir Cualquier duda o pregunta Dejen un comentario Si les gustó el video Pónganle un me gusta aquí abajo Recuerden que pueden suscribirse Si les sirve el material Compartirlo Y los espero en el próximo tutorial De Ukepop ¡Gracias! ¡Gracias!